El día de hoy es una bienvenida también, una presentación, ¿verdad? Un cuadro de la materia para checar, ¿verdad? Sus datos y toda la información, si están cruzando el semestre o alguien causaría alguna baja temporal, si solicitará algún tipo de baja. Todo eso estaremos comentando a continuación en esta presentación que ya te voy a compartir para que puedas checarlo, ¿ok? Así que no sería muy tardada esta sesión. Para los compañeros que nos acompañen en esta primera, ¿cómo se llama la clase? Aunque el inicio de la materia sería hasta el sábado, hasta el domingo, primero de octubre, ¿ok? Permíteme tantito nada más compartirte lo que las autoridades nos piden. En este caso, aquí el CRES nos pide que usted conozca, pues, las autoridades que permiten que esto sea posible, que su posgrado, ¿no? Quién organiza esto, cómo se lleva a cabo la estructura, ¿verdad?, del CRES. Inclusive los teléfonos te lo vamos a proporcionar enseguida para que tú también puedas de ahí mismo comunicarte, ¿verdad? Sabemos que la doctora Nerida, en el caso de Álamo, coordina el Círculo del CRES-Álamo, pero autoridades hay que, más arriba, ¿verdad?, que son importantes que conozcan para cualquier situación que se requiera, estarán también para atenderles, ¿ok? Vamos a presentarles tanto aquí una presentación de autoridades del CRES, Paulo Freire. Recuerden que estas son las claves de la institución, la página del CRES. Todos pueden encontrar la página en Google, crespf.com.mx, y podrán encontrar ahí la ubicación, la sede, y demás información que coinciden, teléfonos también de oficina central, que se encuentra precisamente en la oficina allá en Rafael Lucio, en Rafael Lucio Veracruz, cerca de Jalapa, yo creo que es como media hora, más o menos, si me ha salido por allá, Rafael Lucio, entre Jalapa y Rafael Lucio, es como media hora, banderillas ahí, y ya llegan a esa ruta hacia el municipio, ese municipio de Rafael Lucio. Y precisamente ahí están las instalaciones del plantel que les dábamos a conocer, están allá en el CRES. Allá las sesiones son totalmente presenciales, ¿verdad? En el caso del Círculo de Álamo, bueno, ya la doctora Nélida en su momento impartió las sesiones presenciales en la Escuela Primaria de San Rodríguez Mirón, en el centro, pero a raíz que ha crecido la institución con muchos maestros y maestros de diferentes entidades del país, inclusive del estado, pues ni se diga, hay bastantes maestros y maestras de diferentes municipios que nos acompañan y entidades federativas de otros estados, y por eso es que ha tomado la decisión de darse totalmente en línea, ¿verdad?, por medio de videollamadas como Zoom o Google Meet. Aquí tenemos a continuación al doctor Marcelo Ramírez Ramírez. El doctor Marcelo es el rector de nuestra institución del CRES, Paulo Freire, que se encuentra precisamente en la sede matriz, en Rafael Luz y en Veracruz, y desde allá mismo nos envía el cordial saludo y el inicio, el excelente inicio del semestre, su caso número 3 de su posgrado. El doctor Marcelo fue inclusive secretario particular, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, sí, el que lleva por nombre el precursor del CREN, ¿verdad? El nombre del CREN es el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Precisamente el doctor Marcelo fue secretario político de educación durante el tiempo del gobierno, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, y bueno, el doctor Marcelo se encuentra precisamente allá en Rafael Luz y en estos momentos. Él leía en parte también cátedras de seminarios de doctorado o de maestría, inclusive cuando él coincide en el momento de atender a un grupo. Y pues bueno, el doctor Marcelo pues tiene un trayecto historial académico profesional, ¿verdad? Un currículum bastante amplio, y pues se dedica precisamente a la investigación, a todo tipo de trabajos, sobre todo filosóficos, epistemológicos, políticos, todos a su área del doctor Marcelo, y que bueno, él nos representa legalmente ante la secretaría también, el doctor Marcelo, como nuestro rector de la institución. Ahí está el doctor Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos aquí dando una presentación de autoridades que nos pide el CRES comentarles a todos, ¿verdad?, en esta primera sesión de bienvenida y encuadre. Aquí estamos comentando de las autoridades que nos acompañan, de modo virtual, ¿verdad?, pero de modo presencial, se encuentran en la matriz Rafael Lúcio. Enseguida está el doctor Reinaldo Ceballos Hernández, él es el director académico del CRES, él es el creador de los planes y programas de estudios de las materias de maestería que ustedes llevan semestre a semestre. Ahí están estipulados los contenidos, actividades, etcétera. El doctor Juan Martínez María, ya lo conocen muchos de ustedes, el doctor Juan es el coordinador regional de la zona norte del CRES. Comprende todo lo que es de Tantoyuca, Platón, Tampoal, Huejutla, Yatipal, Quilitla, Tuxpan, Álamo, Pozárrica, Coquitla y demás sedes que tenemos en la zona norte del CRES. Es encargado de todo lo que es correspondiente al área académica y lo acompaña el maestro Javier Martínez Hernández, quien es el iniciativo del CRES o la Norte. Entre ambos se encargan todo lo que es de tus pagos, de las constancias, de las boletas, de calificaciones, de subir al sistema los resultados, cursos, diplomados, talleres, todo lo que sea. Maestro Javier, maestro doctor Juan, son ambos que están en la oficina de zona norte y te comparten los números para que puedas contactarnos también. Enseguida también está la doctora Oliva Guadalupe Ceballos Sancuche, ella es la directora de Educación en Línea y Comunicación Educativa, está al frente de lo que es precisamente la plataforma del sistema, en la cual podemos ingresar, buscar materiales, contenidos, subir materiales a la plataforma, etcétera, para que usted pueda visualizarlos ahí mismo en el sistema. Ahorita estamos teniendo un detallito de conexión en la plataforma, pero estaremos pendientes para que usted esté lo más ágil posible la entrada al sistema de la plataforma de Moodle, que por ahí ya ustedes tienen usuario y contraseña. Si alguien la ha perdido, bueno, me comenta de manera particular para generarle un nuevo usuario. Enseguida está el doctor Santiago Chávez Cruz. El doctor Santiago, él es director de Servicios Escolares y Administración. Él se encarga precisamente de todo lo que concierne a la titulación. Cuando usted se termina los cuatro semestres, hay un proceso que se llama acto protocolario, donde usted va a firmar su acta de examen y él se encarga de traer las actas de examen para que se pueda firmar su toma de protesta y liberarle de los estudios que ha concluido. Y en un lapso de seis a doce meses, estaría la entrega de su grado electrónico de maestría y su certificado también de maestría. Él se encarga de ese proceso antes de hacer. Para agilizar esos trámites que ustedes tanto necesitan, sobre todo para procesos de UCICAM, que piden el título. En este caso ya en maestría no se llaman títulos, se llaman grados. En el doctorado también se llaman grados. Así que próximamente tendrán su grado electrónico, porque ya no son con fotografía, ya son electrónicos imprimibles ahí como PDFs. Y puedes incluir el color y ese es tu grado hoy en día oficial, con la validez, ante cualquier instancia. Vamos a ir compartiendo los teléfonos a ratito para WhatsApp, porque este contacto pueden necesitarlos ustedes también. Es importante que los identifiquen también y los conozcan. Por ahí el maestro licenciado Gustavo Alejandro Riegas Suárez, el representante legal, institucional y director de finanzas, el licenciado Gustavo, se encarga de todo lo que son sus pagos. Todo lo que son sus pagos, ustedes hacen a la doctora Nélida sus pagos, de mes tras mes, inscripción, etc. Bueno, la maestra Nélida tiene que mandarlos a tanto yo que con el doctor Juan y su secretario, el maestro Javier. Y de ahí tienen que mandar sus pagos a la zona matriz, con el licenciado Gustavo, quien lleva el control de todos ustedes. Por ahí los que son, tienen beca reembolso, ¿verdad? Hay compañeros que tienen beca reembolso. Ellos tienen la opción de tener lo que es las facturas. Y las facturas las genera precisamente el licenciado Gustavo, nadie más, más que él. Y pues son bastantes compañeros que hay que tramitar facturas y siempre él ha estado pendiente para entregarles las facturas que corresponden a sus becas. Inclusive usted quiere hacer una declaración, también lo puede hacer, puede hacer una declaración sin problema alguno en el SAT y le generan también su factura. Él es el licenciado Gustavo Alejandro Arreaga Suárez. Sí, puede compartir su teléfono por cualquier necesidad que tenga, igual se comparte. Los teléfonos de las autoridades, el licenciado Gustavo. Pero primeramente con la autora Nelly, igual ella podría compartir los teléfonos de sus amigos autoridades. Y también tenemos por aquí a la maestra Zaira del Carmen Rodríguez Galicia. La maestra Zaira, ella es directora de planeación y gestión institucional. La maestra Zaira se encarga precisamente de checar que los apoyos de beneficios, de becas, convocatorias, gestionar recursos para el CRES o los becas de descuento que hoy tenemos de 25 o 30% ahorita en primer semestre. Y de todo tipo de apoyos, ella está pendiente para que se puedan darse a conocer a todas las sedes de los círculos de estudios que tenemos. Son varios, varios maestros de distintos niveles educativos y de distintas entidades, inclusive, ¿no? Entonces, trabajo de planeación sobre las acciones que se van a hacer, las fechas también para los descansos. Ustedes consideran fechas en el calendario escolar también están acordes. Las actividades acordes a las fechas del calendario escolar de la Secretaría también vamos a ir trabajando igual. Es gracias a la maestra. Bueno, aquí yo, su servidor, maestro Yosima, ¿verdad? Martínez Pando. Somos todos ahí. De ahí, asesores, de Álamo. Tengo ahorita la lista, pero bueno, ya la doctora Nélida Vázquez Luna, que ya la conocen, ella es nuestra coordinadora del CRES, del Círculo Álamo. Y bueno, su teléfono ya por ahí lo tienen para comunicarse ante cualquier situación. Ahorita es importante que puedan también comunicarse, ¿verdad? Para inscripción. Bueno, sabemos por ahí que ya ahorita en este mes de septiembre muchos se confunden y el pago de inscripción y mensualidad es en este mismo mes. Curiosamente, en septiembre es el mes número 6 del semestre 2, de tu segundo semestre. En tu segundo semestre tienes que pagar la mensualidad de septiembre para que sean los seis meses. Y también, curiosamente, en este mes hay que pagar también la inscripción porque usted ya va a ingresar, o está ingresando ya en este momento al tercer semestre. Y es donde a veces muchos se confunden. Pago la mensualidad o hay que pagar inscripción. Hay que pagar ambas. Preferentemente la mensualidad se paga del 1 al 15 y la inscripción del 15 al 30 de este mes. O sea, si alguien no ha pagado inscripción puede pagarla este 30 de septiembre, salvo aquellos compañeros que son de beca de reembolso. Ahí tienen que checar con el maestro Javier, con la maestra Nelia, la fecha de su pago, porque se emiten en este caso facturas, facturas para su reembolso. En el caso de los estatales, o que aún no cuenten con plaza docente, ellos pueden pagar la inscripción ahorita el 30 de septiembre, sin problema alguno, con los costos que ya ustedes conocen o manejan. Así que, bueno, esta era la presentación que nos pide el CRES a todos los asesores en este momento. Nos piden que les presentemos la forma de la organigrama, el organigrama institucional del CRES, para que ustedes puedan identificar a las autoridades, que el día de, en su caso, sería en diciembre del 2025, estarían firmando su acta de examen ya, primeramente Dios, en el Holiday Inn o Crown Plaza de Tuxpan. Vamos a citar por allá, para que puedan firmar su acta de examen. Y ahí estarán las autoridades que les mostramos en un principio, para que puedan también, pues, conocerlos, ¿no? Y recibir su documento de, en este caso, acta de examen, y firmar esa acta y tomar protesta. Ya el trámite de tu título, o la etapa de tu grado, perdón, de maestría, pues, sería de 6 a 12 meses, donde te llamaríamos, posteriormente, para entregártelo también, ese grado y certificado, pero siempre y cuando hayan liquidado lo que es la titulación. Por ahí, para titulación hay que checar el costo de titulación, la granelidad, para que puedan hacer su pago más adelante, ¿ok? Igual se les da de uno a dos años para liquidarlo, lo que es la titulación, o el costo de titulación, y, pues, se inicia el trámite a partir de que uno liquida. Si de los 15 compañeros de grupo solamente uno ha liquidado, a él se empieza a generar su trámite, y se le entrega la brevedad posible, que los demás todavía no hayan podido liquidar, ¿verdad? Por X o Y de razón, se les da, pues, espacio para poder irlo pagando, ¿no? Entonces, no, no se preocupe de esa parte, o sea, es importante que ustedes conozcan que así es el proceso, ¿no? ¿Cuánto cuesta el título o el grado de maestría? Está hasta el momento en 22.500. 22.500 es el costo de la titulación. No sé si vaya a bajar o si más, hasta el momento es el costo que tenemos para ustedes, ¿no? La maestría. ¿Ok? Bueno, es por aquí. No sé si me están escuchando, si van anotando por ahí, o alguien quiere preguntar algo hasta aquí, de esta presentación que nos da el CREES de momento, con confianza, ¿no? Si dicen que va a llegar, igual. Ajá, me confirma, ¿verdad? Confirma, sí, sí. Todo bien. Sí. Ok, bueno, aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Lo que es un calendario. Este calendario se muestra de las fechas que estaremos trabajando. En este caso, la materia 1, que es imagen y pedagogía, que estará servidor aquí atendiéndoles, sí va a arrancar como tal el 1 de octubre. Para ustedes aquí es el 30 de septiembre. El 1 de octubre es domingo. Y de ahí la segunda sesión sería el 8 de octubre, el 15 de octubre para ustedes, y el 22 de octubre para ustedes. Ahí terminamos el 22 de octubre la materia número 1, que es precisamente esta, de imagen y pedagogía. Después ya el 29 de octubre es su segunda materia. El 5 de noviembre, 12 y 19 de noviembre es su segunda materia. Ahí termina el 19 de noviembre. La materia número 3 empezará para ustedes el 26 de noviembre, 3 de diciembre y 10 de diciembre. Y la cuarta sesión sería hasta el 1 de enero. O sea, el 10 de diciembre es la tercera sesión, y de ahí vacaciones, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero el día 16 de diciembre, ya saben que en el CREC no nos falla la posada. Siempre la doctora Nelly de ahí organiza el evento, ¿verdad? Para que puedan asistir a la posada del CREC es el día 16 de diciembre. Y el 1 de enero regresamos, o regresan a la tercera materia. Para concluirlo bien. Ahí están las fechas, miren. En la cuarta materia, bueno, el 20 de... 21 en su caso, 21 de enero, 28 de enero, 4 y 11 de febrero, su cuarta materia. La posada sería el 17, perdón, 16 de sábado, 17 de domingo. Materia 5, 18, 25 de febrero, 3 y 10 de marzo. Ahí, el 10 de marzo, ustedes ya terminan el tercer semestre. Y de ahí se les da una semana igual de descanso para que a finales o mediados de marzo ya continúen el cuarto semestre. De momento, estas son las fechas de lo que corresponde a este semestre de las cinco materias que estarán cursando. De momento no sabemos cuál es la segunda materia, tercera, cuarta, quinta. Hasta el momento la materia 1 es esta de imagen y de pedagogía. ¿Ok? Imagen y pedagogía. Esa es la materia que está ahorita para ustedes y en la que están las fechas marcadas ahí para ustedes, compañeros maestros, maestras que nos acompañen, que nos escuchan aquí en esta sesión. ¿Ok? Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Sí. De comentario, confíanse, que nos quieran señalar. Escuchamos. ¿Ok? Adelante. ¿Todo bien? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó entrecortado o algo así? ¿Puedo comentar más bien? ¿Se escuchó? Todo bien, profe. Gracias. ¿Ok? Bueno, por aquí está una lista de asistencia, miren. Nos comparte el teléfono también. Una lista de asistencia de ustedes. Por ahí, los que están en rojito, ¿verdad? Este, significa que tienen un adeudo pendiente de pago. Es importante que se comuniquen a la verdad con la doctora Nelly para que puedan ustedes cubrir a lo mejor el 100%, un 50%, un 40%, o inclusive la doctora Nelly te podrá dar una hoja de, de que se llama, hoja de constancia de prórroga, prórroga de pagos, para que ahí puedas escribir la situación por la cual, pues, has tenido situaciones personales, ¿verdad? Con las cuales no has podido completar el pago, ¿verdad? Del semestre anterior. Que tienes pendiente, ¿verdad? Y, bueno, pues, mi carta ahí, una fecha en que podrías dar un abono anticipo, un abono, o saber tu situación. La firmas, esa hoja, y la envías a la doctora Nelly para que contemplen, pues, de que tienes una situación especial para que se te apoye, ¿verdad? Y no puedan ser causantes de, pues, de una baja temporal, ¿verdad? O el que crees, debido a la falta del pago. Si ustedes están aquí, están en el pendiente, bueno, podrán hacer esa comunicación para apoyarles. Y si alguien, pues, ya de aquí no está, también para saber quiénes ya no, ahora ya no se encuentran aquí en la lista, y siguen apareciendo, y ya no están cursando los estudios, por X o Y situación, ustedes no se dan cuenta, ahora ya solamente quedamos siete de los 15, quedamos acá, o no sé, poder checar, y ahorita es precisamente lo que nos pide el doctor Juan, y la doctora Nelly, de checar, este, cómo estamos aquí, quiénes están presentes. Voy a pasar lista para, nada más como que saber quiénes estamos por aquí, está el maestro Hugo Antonio, maestro Hugo Antonio está por aquí. Sí, maestro, ¿cuál es el paciente? Ok, gracias maestro Hugo. Sí, igualmente maestro Hugo, hay que checar con la doctora Nelly, nada más, es cuestión de comunicarse. No, no tengo ahorita, no nos ha mandado ahorita la relación de, de su pendiente de deuda que tenga, verdad, a lo mejor es un mes, a lo mejor son dos, no sé, ahí ustedes son los que sabrán, verdad, con la doctora Nelly, para que le informen de eso, y si necesita una constancia de prórroga, se llama, de pagos, podrían solicitarla con ella, para que, este, sigan avanzando, pues, verdad, sigan avanzando en sus estudios. Ok, gracias maestro Hugo. Maestra Anacari, está por aquí la maestra Anacari, sí, verdad maestra Anacari. Sí, presente. Maestro, ahí tengo una duda, yo he estado pagando, este, ahora sí, porque tengo la beca de reembolso, cada cinco de septiembre, ya pague inscripción y mensualidad, entonces, no entiendo si aparte de, de poner en el grupo, tengo que mandarle mensaje a, a la doctora Nelly. Ah, ok, en su caso, ya, ya, ya pagó, dice, inscripción. Ok, este, lo hizo su pago apenas, a, a poco. Antes del cinco de septiembre, como tenemos la beca de reembolso, esa es la indicación. Ok, ok, y ponen este, apagado, lo voy a poner, no sé, lo voy a poner aquí en chica, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en amarillito, porque, ya usted dice que ya, ya cumplió, entonces, voy a corroborar nada más. El maestra, maestro, Gonzalo, maestro Gonzalo, Francisco de la Cruz Gonzalo, está por aquí el maestro Gonzalo, o han escuchado de él, el maestro Francisco de la Cruz Gonzalo, si se ha conectado al maestro Francisco, ustedes por ahí, o, ya no lo han visto. Me parece que no. Ya no se ha conectado, no ustedes, ok, vamos a poner aquí una, una rayita, voy a, voy a checar esto. La maestra Yanirú, Yanirú Gómez Pérez. Sí, presente maestro. Ok, maestra Yanirú, usted es beca, también tiene beca reembolso, maestra Yanirú. No, yo no tengo la beca reembolso, pero igual este, ya hice todos mis pagos, no, pero dice, falta actualizar, no, a lo mejor falta por ahí, actualizarnos esta lista, verdad, ok, voy a poner aquí pagado, chica, también, que ya, para que no aparezcan así, en este colorcillo, verdad, sí, precisamente por eso estamos, para, corroborar, no, la lista, y que se actualice, allá también, a lo mejor ya, falta actualización. Tenemos a la maestra, ahora, maestra Zaira Yasmín, está por aquí la maestra Zaira. Presente, pero maestro. Sí, maestra Zaira, usted también, este, tiene beca reembolso, o del estado? No, no tengo beca reembolso, maestro. Ok, ¿tiene algún pendiente, se acuerda más o menos, más mucho? Sí, nada más el, un pago. Ah, ok, es un pago, nada más. es un pago de ciudad, la maestra, ok, por aquí. Y, este, a lo mejor están así, yo creo que por la inscripción, quiero pensar, ahora te voy a checar eso, checar si ya pagaron este, si ya pagaron este, lo que es la inscripción, o por eso están en el, lo que es, quiero pensar, ahora te voy a checar bien, qué, qué es eso, ok. Maestro Javier, Javi. Presente maestro. Sí, ah, ¿qué tal maestro Javi? Buenas, buen día. Igual, ¿está en rojito por ahí? Sí maestro. Ok, ok, la vamos a poner ahí pendiente, igual, checar cuánto, su deudo ahí. Ok. Ok, la maestra Silvia Peña Lugo, maestra Silvia, hola, hola. Presente, hola. Sí, buen día maestra Silvia, usted, no hay problema, está aquí, pues todo, todo bien, me parece no, no tiene algún pendiente. Ok, muy bien, la maestra Nancy Rosas Quijano, maestra Nancy. Sí, sí maestro, también tengo pendiente el pago. Ok, ok, pendiente pago, dice, la maestra Germania Silva, ven, es más Germania, aquí, Germania, y se ha conectado antes la maestra Germania, ahora supongo con ustedes, con la maestra Germania. Sí, pero ahorita creo que todavía no. Ok, ok, algún detallito por ahí, es de, imprevisto debe, debe tener, pero entonces va muy bien aquí, no hay problema. La maestra Itzel, maestra Itzel Guadalupe. Presente profe, sí, me falta nada más este mes con la inscripción, pero ya el 30. Ok, la inscripción. Ok. Muy bien, muy bien. Y la maestra Arely. Sí, profe, aquí estoy. La misma. ¿Mandé? Ah, pendiente de inscripción nada más. En mi caso, ya hice el pago de la inscripción y la mensualidad, también tengo la beca reembolso, hice el pago antes del 5 de septiembre. Ok. Según yo, ya no tengo ningún adeudo. Ok, ok. Bueno, por aquí ya estamos entonces checando, ¿verdad? Para mandar a actualizar nuestras listas, ¿verdad? Y igual, recuerden que el primer filtro de envío de su recibo es con la doctora Anely. Sí, con la doctora Anely tienen que mandar sus vouchers para que ella les genere un recibo institucional, y de ahí también lo mandan los dos becados de reembolso, sobre todo con el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que tengan ahí su comprobante, pero también hay que mandarlo primero con la doctora Anélida, inclusive hasta entregarle a la doctora Anélida un enalto, si están enalto en físico, pues su comprobante, ¿verdad? Su recibo, su voucher, o su transferencia, ¿verdad? Ahí con la doctora Anélida, enviárselo, la brevedad a ella primero, para que de ahí ella mande la relación acá a la oficina, y de ahí ya de oficina, pues allá a Jalapa, Rafael Luzio. Ok. Así es el procedimiento, en el caso sobre todo más de los federales debe que reembolso. Igual los demás, en el caso de los demás, solamente con la doctora Anélida, ahí no hace falta enviar más para allá a otras distancias, ya solo con la doctora Anélida, ella va a tener su control de sus pagos, ¿verdad? Entonces ya nada más pendiente, investigar el maestro Gonzalo, si por ahí va a seguir cursando, o está pendiente su situación, ¿verdad? Bueno, pues esto es importante, muy importante darles a conocer, ¿verdad? Y es lo que nos está solicitando aquí precisamente el CRES, para la investigación, y saber cómo estamos, y apoyarnos sobre todo. ¿Saben que el CRES busca siempre, ante todo, pues apoyarte, ¿verdad? No busca usarte algún problema, ¿verdad? Que incomode, ¿verdad? Si es así, pues bueno, no disculpa, pero están solicitando esta indicación para todos, ¿verdad? Pues bueno, aquí estamos todos, entonces, presentes, la mayoría, ¿sí? La maestra, sí, este, Silvia, perdón, este, perdón, la maestra Germania, perdón, la maestra Germania, y el maestro Gonzalo, perdón, ok. Bien, pues bueno, vamos a dar, este, lo que es la, la entrada, ¿verdad? A esto de, de nuestra materia, vamos a hacer conocer un cuadro, no sin antes escuchar, voy a decir alguna pregunta, alguien con confianza, puede levantar su manita virtual, y vamos a hacer un comentario, ¿verdad? Con toda la confianza que se tiene para esta sesión, ¿verdad? Y, pues bueno, vamos a hacer conocer a continuación lo que es el encuadre de esta materia, que se llama imagen y pedagogía de tu tercer semestre. Vamos a conocer de qué trata esto. Pues bueno, ya conoces ya la mapa curricular, ¿verdad? En este caso, imagen y pedagogía está aquí en la línea de tercer semestre, de la línea metodológico-instrumental, es totalmente práctica, habrá otra materia que se llama tecnología educativa, que también es muy, este, práctica, para manejar el uso de herramientas digitales, y habrá otras materias como política educativa, aquí hay un detallito, no se está, el seminario de investigación, y, a lo mejor cuál es la otra materia por aquí, que está aquí repetida, ¿ok? De tercer semestre. El objetivo de esta materia de imagen es precisamente conocer las nuevas tendencias y principios que rigen la utilización de los medios audiovisuales en el aula. Ustedes darán cuenta que hoy en día, pues todo lo que generamos, construimos, diseñamos, ya sea en el laptop, en el celular, genera una atracción, una, una parte que, que encanta, que atrae, que enamora, o sea, llamarlo así, a la audiencia, a los estudiantes, al público, ¿verdad? ¿verdad? Por la parte de los colores, las formas, las figuras, los sonidos, ¿sí? Las animaciones, insertar inclusive hasta tu voz, o aparecer inclusive tú, en tu cámara web, junto a tu contenido, todo eso genera, genera aprendizaje, refuerza el contenido, conocimiento, ¿verdad? Y los estudiantes, pues se ven más, más atraídos hacia ese tipo de, de recursos, ¿verdad? no señalando que, pues bueno, la, la metodología, que usted emplee, tradicional, aunque ya aplica como láminas, todo eso, eso también funciona, sin problema, al contrario, también es, es visual, y recordemos que los estudiantes, aprenden por tres estilos de aprendizaje, ya sea visual, auditivo, kinestésico, y en el caso de, generarse ese tipo de recursos, digitales, pues incluye los tres, genera lo visual, lo auditivo, y lo kinestésico, porque el estudiante está observando, escuchando inclusive, y está realizando actividad, no solamente se queda, como para ver un video en YouTube ya, sino que usted está indicando otras acciones, que tiene que hacer, o resolver, o contestar, a través de esa presentación, que se realiza, y también estaremos creando, o diseñando guiones, de intervención didáctica, en condiciones reales, de trabajo, con recursos audiovisuales, es decir, estaremos construyendo, durante esta sesión, de esas sesiones, perdón, de trabajo, estaremos creando, algún tipo de presentación, digital, interactiva, y evaluativa, o caminificable, para que tú, la puedas aplicar, a tus estudiantes, y ellos puedan, tener este tipo de, de intervención, esta intervención didáctica, en condiciones reales, aplicarla, sabemos bien, que en algunas comunidades, pues ya se cuenta, con, con fichitas, ¿verdad?, de internet, ya hay por ahí, que pueden tener, con su estudiante, ¿verdad?, platicar con los padres de familia, sobre todo, en ese tipo de proyectos, que hagamos, para darle el uso adecuado, a la tecnología, que ellos tienen, en este caso, dispositivos móviles, y poder utilizarlos, para la parte educativa, con un simple enlace, podrán ellos ingresar, y contestar, resolver, lo que usted, le esté mostrando, o quiera, darle a conocer, a sus alumnos, ¿no?, también, utilizar recursos, y materiales, de enseñanza, audiovisuales, vamos a crear, también por aquí, algún blog, blogger, por ahí, tenemos que crear también, lo que es, alguna página web, ¿sí?, y de más material, que pueda permitirte, la construcción, de contenido, a través, inclusive, esta inteligencia artificial, que estaremos manejando, durante estas, cuatro sesiones, de trabajo, también vamos a diseñar, actividades, y estrategias didácticas, para la teleenseñanza, por ahí, te vamos a enseñar, también, a utilizar un programa, que se llama, Power Rec, para que puedas grabar, tus clases, así, grabar tus clases, poner tus diapositivas, su presentación, aparecer, junto a tu contenido, de tu cámara web, o solo tu audio, o ambos, ¿verdad?, o el sistema también, y dar tu explicación, dar tu tema, clase, y compartir tu clase, auto audiencia, alguna retroalimentación, algún reforzamiento de un tema, lo que tú consideras, podrás grabar, compartir, y de modo ilimitado, de modo premium, te vamos a pasar la cuenta premium, para que tengas tú, ya, ese programa, en tu, en tu laptop, preferentemente, que sean, ahora sí, Windows, es importante tener el sistema Windows, porque las Mac, casi no son muy compatibles, hoy en día, con muchos programas, que estamos, que estaremos descargando, o utilizando, en algunos casos, ¿verdad?, y bueno, eso es, eso es muy importante, comentar, ¿no?, y bueno, aquí vienen las unidades, son las unidades, de nuestra, nuestra materia, de imagen y pedagogía, la tecnología educativa, en la comunicación, y en la enseñanza, y habla acerca de varios temas interesantes, como el paradigma de la imagen, que es una imagen, recordaremos todos nosotros, por ahí, ¿verdad?, hoy en día, en las noticias pasa mucho, de que, encontraron, no sé qué cueva, imágenes alusivas, hasta, a los ovnis, ¿no?, objetos voladores, y dice, mira, aquí, ya los, este, en la época prehispánica, ya había ese tipo de, de objetos, que son como platillos, y empieza uno a, a este, comparar, ¿no?, las situaciones, de que ya estaban, desde antes, bueno, será que, pero están dibujados, ¿verdad?, están plasmados, y como la imagen, hoy en día, tiene muchas funciones, hoy tenemos imágenes, inclusive, en realidad virtual, o imágenes, en realidad aumentada, también, y que podemos nosotros, crear, o diseñar, o simplemente, ya, se generan automáticamente, hoy en día, con aplicaciones, del celular, o plataformas, de, de internet, en el uso de, de la computadora, ¿no?, entonces, todo eso, también vamos a comentar, el tipo de imágenes, de realidad virtual, ¿cuáles son esas? Hoy en día, está muy sonado eso, ¿verdad?, del multiversario, ¿verdad?, de que existen, con la realidad virtual, con colocar ese tipo de, como gafas, o tal, ¿cómo se llaman ese tipo de gafas, especial, ¿verdad?, donde la gente, puede estar dentro de ese, universo digital, dentro de ese ambiente, ¿verdad?, de interactuar con personas, que no existen, en realidad, ¿verdad?, pero para él sí, y estará comunicándose, inclusive, tocando, este, plasmando, no sé, desde la, el lugar, la escenografía, el ambiente, árbol, plantas que no están realmente en el mundo físico, pero para él, esta persona, pues sí, lo sentirá como tal, que sí es, que sí es real, se llaman imágenes de realidad virtual, que, que está creciendo a pasos agigantados, con la empresa de, de meta, ¿verdad?, que está aceleradamente avanzando, en ese tipo de, de tecnología, para la sociedad, que, que se vive, hoy en día, ¿no?, bueno, y también vamos a comentar, en estas, en esta materia, acerca de, de, el uso del, del video, precisamente, lo de, a PowerRack, hay otras aplicaciones, otros programas, que también te van a permitir grabar, la, tu clase, o grabar, inclusive, la clase de maestro, o curso, que estés por ahí, interesante, y que, que él no lo grabe, que él no comparte la grabación, tú lo puedes grabar, tú puedes grabar la clase de él, inclusive, ir a comer algo, salir y regresar, y la clase sigue grabada, y lo puedes ver, la biblioteca en tu laptop, sin problema, otro día, ¿verdad?, también te enseñaremos todo eso, y bueno, todo eso y más, viene aquí, en la parte de, de la unidad uno, la importancia, pues, de la televisión educativa, dice, y de los educativos, por ahí, quizás, algunos de ustedes, eh, conozca, qué son las plataformas streaming, o algunos todavía no conozcan, qué son las plataformas streaming, digas, bueno, es que es eso, ¿no? Yo no, solamente tengo mi tele, y TV cable, y ya, ¿no? o nada más señal de, de la antena, ¿verdad?, o ya ni veo la televisión, puede ser también, pero realmente hay, hay plataformas streaming, que podrían, eh, ayudarte realmente, en tus clases, ¿sí?, como cuáles podrían ser, o sea, HBO está, está, pues, el mismo Netflix, ¿verdad?, el mismo YouTube, y hay otras, aplicaciones también, plataformas de, de streaming, que podrán, este, detener, y que también en su celular, podrá, pues, descargarlas también, de aplicación, así que, todo eso y más, te comentaremos, te comentaremos también, la importancia de, de ello, ¿no?, las telesecundarias, no sé si por aquí hay más, de telesecundarias, telebachillatos, que fueron los pioneros, con las televisiones educativas, ¿no?, de ponerles ciertas, este, películas en VHS, no sé si les tocó, todavía ver eso, pero a lo mejor no, pero a nosotros nos tocó, todavía ver películas, en VHS, ¿verdad?, que se colocaban ahí, en el, en el reproductor de video, ¿verdad?, y de ahí, este, apreciar el contenido, la clase, para mí, era lo máximo, porque decía, ah, había estado viendo la televisión, ahí, estamos anotando información, que viene ahí, la entendíamos, bastante bien a lo que pasaba, en este tipo de videos, y nos asombraba, ¿no?, hoy en día, pues ya eso no, mejor no causa tanto asombro, hoy en día, los pequeños o jóvenes, pero sí, es interesante saber seleccionar, qué tipo de, de videos, iban a causar ese asombro, esa, esa atracción, ese interés, esa inquietud, ¿verdad?, curiosidad, más que nada, por el tema que se proyecte, entonces, hay que saber elegir, ese tipo de plataformas streaming, los, los ideales correctos, ¿no?, vamos a compartir, más adelante, acerca de ello, a lo mejor usted tiene cuentas de ese tipo, y bueno, es bueno que nos comentara más adelante, ¿no?, y en la unidad 2, tenemos la metodología para la construcción de un modelo de comunicación en el aula, y pues bueno, en esta unidad, precisamente habla de, de la formación del maestro en medios audiovisuales, de la didáctica, de video, de medios de comunicación, recursos y materiales para la mejor educativa, y aquí te enseñaremos el manejo de plataformas como la de NIRPOD inclusive, que podría funcionar también como un modelo pedagógico de lo que es precisamente el aula invertida, sí, el aula invertida tiene siete tipos de, de modalidades, vamos a llamarlo así, sí, siete tipos de modalidades en las cuales se puede aplicar ese modelo pedagógico de aula invertida, te diremos también en esta materia de qué consiste el aula invertida, y cuáles son esas modalidades, cómo se puede aplicar en tu didáctica, y bueno, cómo te puede funcionar también ese modelo pedagógico para lo que es tu investigación de tesis, que seguro estoy pensando de que usted también va a emplear algunos de los recursos o plataformas para alguna necesidad pedagógica, una problemática escolar, que usted tenga en el aula de la suma, resta, comprensión, lectura, lectura, escritura, etcétera, usted tendrá algún este, alguna plataforma que le cause ese interés para atender la situación, y ahí en estas mismas sesiones estaremos compartiendo estrategias precisamente para ello, para la interactividad entre tú con tus estudiantes, dentro de esas plataformas viene para colocar también videos de YouTube inclusive, y ponerles a esos videos preguntas para que el estudiante vaya viendo el video y vaya contestando al mismo tiempo lo que le aparezca ahí como pregunta, si ya sea pregunta de opción múltiple o pregunta de falso o verdadero, entre otros recursos más que hay, como memoramas, preguntas abiertas, de relacionar, de selección múltiple, preguntas este de tipo, bueno, tipo encuestas también, tablos colaborativos, etcétera, y también conoceremos un poco de lo que es la videoconferencia en el campo educativo, técnicas y procedimientos, y acerca de redes. En la unidad 3 es acerca, fíjense, de nuevas tecnologías, de diseño de programas didácticos, diseño de cursos, materiales de teleenseñanza, algunos métodos activos para el uso de videos en teleenseñanza, propuestas para la activación de videos, televisión educativa, aspectos para contemplar en la integración curricular, videos educativos para producir y evaluar, claves para producción y evaluación, y evaluación de medios y materiales también. Por ahí estaremos enseñándote algunas plataformas, como la de Gamma App, o como la de Wix, o sitios web, para crear precisamente tu página web, de modo fácil y rápido, no necesitas tener o saber de programación, o de lenguaje de HTML, para crear tu sitio web. Hoy en día ya hay muchas plataformas que lo diseñan de modo súper rápido y fácil, para que no batallemos tanto en eso, y tengamos rápido lo que queremos. O sea, hay bastantes tipos de plataformas en línea, que podemos diseñar nuestro sitio web, insertándole texto, imágenes, acomodando cosas, o columnas, para que sea bonito ahí, y presentarle para la audiencia, que tú tengas pensado, sea tus estudiantes, colegas maestros, sindicatos, no sé, o lo que tú te tengas en mente, ¿no? Puedes insertar obviamente videos, archivos, todo lo que tú ya has visto en sitios web, como la página de la CEP, entre otras, páginas que hay hoy en día, ¿no? Educativas. Y precisamente también en esa sesión 3, bueno, en la sesión 3 de la unidad, de la, perdón, sesión 4 de la unidad 3, se va a crear lo que es un blog, un blogger. Si ustedes han escuchado acerca de los famosos blogs, ¿verdad? Bloggers, o no. Ajo que esa segunda se ya tenga uno, pues ya, ya la hizo, ¿no? Pero aquí vamos a enseñarte a hacer, a hacer un blog, desde blogger.com y podremos ahí insertar lo que son los recursos que ya hemos hecho. Ustedes han hecho lo de J-Click, Hot Potatoes, bueno, haremos que se inserten aquí en nuestro blog y también haremos que esos de J-Click, Hot Potatoes, pues también puedan crearse como enlaces interactivos que se manden al WhatsApp y el estudiante pueda jugarlos desde su WhatsApp sin problema alguno. ¿Ok? Entonces, todo eso estaremos aquí apoyándote para que tus recursos, que son estos, estaremos viendo, miren, microclases, desde el programa de Apogo Rec, grabar de tus clases, o grabar las clases de los demás, o grabar solamente el audio de que están exponiendo, etcétera, ¿no? Eso se verá en la sesión número uno, microclases, con Apogo Rec. En la sesión número dos, estaremos presentando y gamificando con NIRPOD, es una plataforma de evaluación de contenido y gamificación, y también es de presentación de contenido. ¿Sí? En la sesión número tres, estaremos creando ahí la página web, nuestra página web, estaremos creándola ahí. Desde, hay varios, yo te voy a dar varias opciones para que tú me digas, vamos a hacerla en esta, te voy a mostrar así como el menú de restaurante y te voy a dar la sugerencia de cuál podemos ocupar, salvo tu opinión de grupo y sobre esa realizamos tu sitio web. Y del blog, bueno, ahí sí es su única página de blog, de blogger, ahí no hay más opciones más que crearla en blog y veremos la comparación de similitudes, características entre una página web y un blogger, ¿ok? Esos son los cuatro productos que estaremos diseñando durante esta, durante esta materia. Bien, escuchamos alguna pregunta hasta aquí, si van tomándolo. Voy a compartirte esta, esta presentación que de hecho, por ahí, ahorita voy a empezarlos a agregar aquí en la, en la plataforma. Ahorita vamos a empezarlos a agregar aquí en la plataforma para que yo ya tenga ya, este, sus, este, sus registros y también pueden ustedes observar los materiales que aquí estoy compartiendo. A ver si aquí. A ver, a ver. En algunos casos, a lo mejor puede, puede, puede que sus cuentas por falta de uso se hayan, este, se hayan, este, eliminado, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, tener que crear su cuenta y en la Karen, ya la había puesto, ¿verdad, maestra Karen? Ana Karen Cruz Morales. Sí, maestra, acabo de entrar, para checar y siento. Sí, Ana Karen Cruz Morales, esa fue, Gonzalo está, Janirú, es Janirú, o Janirú. Está, Yasmin, Zaira Yasmin, Zaira Yasmin, Hernández Martínez Martínez, Hernández Martínez, Hernández Martínez, Javier Martínez, Javier Martínez Hernández, van a agregarse a los compañeros aquí, Javier Martínez, Silvia Peñalú, Silvia, ya sé, pues hizo la, la plataforma estaba muy, muy lenta, ¿verdad? Haciendo algo, desde Moodle, pero porque, nunca estaba tan lenta, Nancy Rojas, Tijano Nancy, Nancy Rojas, Tijano, tenemos también, a Germania, 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 ¿por qué no aparece? Germania, ahorita la chico Germania, y hubo, y se hubo la luz, parece que ya le había llegado, ¿no? Noto de no, ZEN, ahí no va a aparecer, todavía, el sistema, ok, escribí mientras a ellos, ZEN, faltó, ZEN, ZEN, y, Hugo por ahí, ahorita van a aparecer por acá, ZEN, Germania, Hugo, ok, Arely, Subini, Arely, siguientes, que se volvió a ciclar, pero traten de entrar a los que les dí acceso, y ahorita, denle a actualizar su página, plataforma, si no se acuerdan cuál es la página del CREZ, te voy a compartir, el enlace, para que puedas entrar, a la plataforma, ok, ahí te va el chat, ahí te va el chat, y ahorita voy a agregar a los que faltaron, porque, este ciclo, otra vez, de aquí, van a estar arreglando el sistema, voy a checar, ahorita, un ratito de esa situación, ok, ya no aparecen aquí más, ok, en esta, en esta plataforma, de imagen y pedagogía, ya viene precisamente, el encuadre, que te mostré, ya viene todo, todo eso del encuadre, que te mostré, de los programas, que estaremos aprendiendo, durante estas, sesiones de, de trabajo, verdad, ok, por ahí, no sé si ustedes quieren comentar, ya han visto algunos programas, que están aquí en el encuadre, que ya comentábamos, Nierpot, sitios de webs, bloggers, Apower, sí o no, coméntenos, nos carguen aquí la página, a ver por ahí, coméntenos, sí o no, no, sí, sí o no, cuáles han visto, no han visto ninguno de esos cuatro, muy bien, sino para actualizar ahí, en caso de algunos, sí, comentarnos, adelante, ahí está, Eli, ¿se acuerdan de algunos de ellos, por ahí? Sí, los vieron, ¿cómo se han visto? Son nuevos, totalmente, en el semestre, segundo semestre, por ahí, si los, si los vieron o no los vieron, o son nuevos, totalmente, ahora alguien ya los vio por allá, en el semestre, segundo, que no creo, pero, es el caso, escuchamos, a ver, a ver quién nos comenta, nuestra Janiru, ¿los vio usted, se acuerda? Ana Karen, Lely, Hugo, Cel, Nancy, Javi, Silvia, Maitra Zaira, son los cuatro programas, que ven en los, ok, creo que Big Wits, pero, en la universidad, ya no me acuerdo muy bien, ok, ok, entonces, ¿la maestría o no? ¿la maestría no? Ahorita no lo hemos visto, maestro, no, ahorita no, 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 profe, ok, entonces vamos bien, porque a veces, había, este, asesores que se adelantaban, y este, se veían por anticipación, que no tenía que ser eso, y ahorita estamos precisamente, actualizando, verdad, lo que es la plataforma, y, hay una, un orden gradual de los programas, que se van a ir viendo en cada, cada materia, en cada semestre, entonces, estamos muy bien, entonces, ok, perfecto, bueno, ahorita lo que carga, este, vamos a hacer lo que es, una actividad, que se llama, que se llama, el autorretrato, el autorretrato, ahorita que cargue bien esto, se llama, el autorretrato, ahorita vamos a, entrar aquí, y voy a, enviarte lo que es, un, un padlet, mira, un padlet, un, este, un jumpboard, un jumpboard, es una, un pizarrón electrónico, de modo colaborativo, pizarrón electrónico, podemos entrar todos, como si fuera uno de canvas, y similar, y, y, ahí podemos nosotros, este, poner varias, varias opciones, ¿qué opciones podemos poner? Mira, ¿qué recursos tenemos? Tenemos como un lapicero aquí, un bolígrafo, se llama, un bolígrafo con varios tipos de, este es un lapicero, un bolígrafo, un marcador, creo, y un pincel, y diferentes colores, puedes aquí hacer, poner tu nombre, no sé, podría ser, tienes un borrador también, ahorita te mando este enlace, mira, te explico, es un borrador, tienes por aquí una flechita, para seleccionar algo, una etiquetita, para una nota, no sé, una notita por ahí, sí, puedes insertar, tú mandas este enlace, a tus estudiantes, desde Jumpboard, tú podrás, este, aquí mismo ver, sus avances, lo que está armado, un esquema, un mapa mental, un collage, etcétera, bien, tenemos este de añadir imagen, mira, añadir imagen, puedes aquí en añadir imagen, mira, colocar, aquí en este, Google Imágenes, o aquí en subir, una imagen de tu laptop, o aquí en Google Imágenes, puedes tú buscar, cualquier cosa, vamos a poner, un gallo, no sé, parece, parece un gallo, ahí está, un gallo, y yo puedo darle, insertar, ¿sí? ve, qué fácil se puede insertar cosas, imágenes, Google Imágenes, y gallo, hoy te enseño, cómo crear tu Jumpboard, muy sencillo, primero te voy a, a explicarte las funciones, y también tiene, para hacer figuras geométricas, mira, círculos cuadrados, triángulos, diamantes, flechas, barras, son poquitas figuras, pero hay, hay figuras, un cuadro de texto, si otro lo sabes, como un Word, tú haces tu cuadro de texto, le pones aquí un mensaje, hola, saludos, por ejemplo, lo amplías, ¿sí? ahí está, lo quieres centrar, acá hay, para centrarlo, ¿sí? lo quieres poner en letra más grande, lo puedes poner más grande, esto es lo que trae aquí, no trae para, vamos a ver si podemos cambiarle el color, así, rojo, tiene esas funciones, miren, y tiene este que es un láser, pero es para rayar, hacer apuntar, hacer figuras ahí, se borra automático, esto es lo que trae, mira, ¿te das cuenta? Y, acá arriba, en la parte superior, tiene las hojas, por ejemplo, si digo, esta hoja va a pertenecer a, a Yosimar, por ejemplo, esta hoja va a ser sus dibujos, su texto, su, su mapa mental, el collage, etcétera, y, quien quiera una segunda hoja, ahí, déle la flechita, y ponerle su noma, ok, voy a poner mi noma, mi noma, tercera hoja, otro compañero, aquí, su nombre, y así puede ir hojas por hojas, esté dando clic, inclusive cualquiera puede darle clic, no precisamente de creador, cualquiera puede darle clic a las flechas, para crear lo siguiente, nada más hay que recalcarles, los estudiantes, que no vayan a, a borrar, verdad, este, el trabajo del compañero, por ejemplo, que no vayan a borrar sus actividades, el vacío, eso es importante que, que se le diga, no vayan a suprimirlas, a borrarlas, eso, eso es importante, ok, entonces, ¿qué consiste esta actividad? ¿qué consiste esta actividad? que vamos a hacer, se llama el autorretrato, el autorretrato, y ahorita voy a compartirte, voy a compartirte, las indicaciones, de esta actividad, que se llama, el autorretrato, ¿qué consiste? no sé si ya la he aplicado con ustedes, en algún momento, no, no sé si la apliqué, con ustedes, por ahí no, pero si no, díganme si la, ya la apliqué, este, del autorretrato, se llama, la dinámica de hoy, en este, jumpboard, pizarra electrónica, vamos a hacer, lo siguiente, mira, dice, hola, desestimados, maestrandos, en esta encomienda, usted deberá, realizar una actividad, llamada, el autorretrato, el cual consiste, en dibujar, una silueta humana, utilizando la pizarra, en este caso, jumpboard, o alguna otra, que su asesor, le sugiera, la intención, de esta actividad, es la de reflexionar, sobre las cosas, que han hecho, con su vida, y con su imagen misma, a lo largo de la vida, la actividad consiste, en lo siguiente, en un primer momento, en forma personal, y durante 15 minutos, se realiza el siguiente trabajo, frente a la cabeza, van a, cada uno del dibujo, de la silueta, van a colocar usted, tres ideas, que no se dejará quitar, por ningún motivo, de su vida, tres ideas, que no te quitarás, de tu mente, por ningún motivo, en tu vida, tienes en tu mente, tu cabeza, está fijado, tres cosas, ahora hay más, pero al menos, tres ideas, que no dejarás, de quitarte, por ningún motivo, en tu vida, tienes que llegar, a esa meta, ese objetivo, que te estás trazando, en la, frente a su boca, de la silueta, dibujo, va a escribir, tres expresiones, de las que has tenido, que arrepentirte, toda tu vida, tres, no sé, cosas, que a lo mejor has dicho, y que han causado, a lo mejor daño, a alguien, no sé, y te has arrepentido, quizás, de esa situación, frente a los ojos, vas a escribir, cuáles son las cosas, que, que has visto, y que más, te han impresionado, te han impactado, a ti, en tu corazón, señalarás, cuáles son los tres amores, que nadie te arrancará, a lo mejor tienes más, ¿verdad? Pero bueno, tres, frente a tus manos, qué acciones buenas, imborrables, has realizado en tu vida, sí, frente a tus manos, qué acciones buenas, imborrables, has realizado en tu vida, y en tus pies, cuáles son las peores, metidas de pata, que has tenido, y vas a escribir, tres características físicas, o valores, tres valores, que te caracterizan, ok, pero no le vas a poner, tu nombre, no le vas a colocar, tu nombre, no le vas a colocar, tu nombre, a este jambar, que te voy a compartir, no le vas a colocar, tu nombre, es decir, aquí, en este jambar, usted va a colocar, por ejemplo, añadir imagen, usted puede poner, Google imágenes, silueta de, de hombre, porque en el caso, es silueta de mujer, también, no, colocaré alguna silueta, vamos a colocar, alguna silueta, vamos a poner esta, por ejemplo, en mi caso, y ahí está, silueta, yo tendría que poner, las indicaciones, que ahí me estaba señalando, habrá alguna, que sea como una flechita, una línea, bueno, podría poner esta, y una indicación, sea, en mi, en mi, cabeza, no sé, tres metas, bueno, voy a escribir ahí, las indicaciones, ¿verdad? obviamente, yo estoy haciendo una, una aclaración, ¿no? O por ahí, inclusive, esta, esta línea, no sé, la flecha, si quisiera, hacerlo más, más, este, decorativo, no sé, podría ser, y aquí, cosas de mi cabeza, cosas de, de, que decía por ahí, de la, he dicho, y me he, nunca arrepentí, me he repetido, en los ojos, también, podría yo hacer anotaciones, así, en los pies, en las manos, ¿verdad? Y colocar algunos valores, por ahí, que me caractericen, y algunas características físicas, así, no sé, cabello, pues pie, no sé, puede ser, pero no le pongas su nombre, no le pongas su nombre, ¿ok? Cada quien va a agarrar una hojita, una hojita, si alguien ya va en esta hojita, bueno, ya, se le ocupa otra hoja, se le ocupa otra hoja, para que no interrumpa la de su compañero, y ahorita lo vamos a, a construir juntos, ¿qué les parece? Ahí va el enlace, de este Jamboard, ahí te va el enlace, te voy a ir explicando, ya te mandé al chat de Zoom, las indicaciones, y te mando al, al chat de Zoom, también, lo que es este, este Jamboard, para que puedas, puedas entrar también, en este caso, bueno, yo voy a poner la, la mía número uno, pero yo no sé, quién va a estar en la dos, en la tres, en la cuatro, cinco, seis, siete, no sé, ustedes tampoco tienen que decir, yo soy la tres, soy el cuatro, soy el cinco, o sea, no, nada más coloquen, su información, ¿ok? en este Jamboard, y me dicen, cuando ya le den click, al enlace, ya le den click al enlace, vamos a ver quiénes ya, ya le dieron click al enlace, ok, vamos al click, ahí están ya, alguien está entrando, muy bien, tenemos ahí, un caballito, y como, uno colotito, dice aquí, y una cabrita, aquí, ok, bueno, ahí están, elijan ustedes una hojita, esta hoja, número uno, es mía, ustedes, denle click a la dos, y ahí coloquen, su silueta, otro, denle click a la tres, su silueta, sus indicaciones, otro a la cuatro, y así, y así coloquen, a la uno ya no, porque esta, ahí casi, la mierda, no tenía que haber dicho, pero bueno, voy a ponerte, este, unas indicaciones ahí, pero tú, este, tú en el tuyo, ok, ok, continuamos, si alguien no vio cómo insertar una imagen, una notita adhesiva, una flechita, un paro de texto, decir, no es verdad, ok, 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 subieron, ok, Iván, Iván, tenemos aquí, solamente han entrado tres, uno, dos, y tres, tres han entrado al enlace, que mandé al Zoom, quiénes son, no hay que decir quiénes somos, yo solamente veo que aquí hay tres, faltan más, ok, faltan más compañeros, por ahí, le den clic al enlace en Zoom, si no lo tienen por ahí, este, díganme, yo les, este, yo les, este, comparto el enlace al WhatsApp, ok, ok, a ver, a ver, quiénes sí, guiándonos por ahí, quiénes necesitan el WhatsApp, el enlace, a ver, voy a compartir, el grupo de WhatsApp, pues si es que no lo has visto aquí, en el chat, en el chat, de Zoom, ok, voy a compartirlo aquí al WhatsApp, por si no lo has visto, en el chat de Zoom, voy a mandarlo acá al WhatsApp, ese es el semestre, aquí están, ok, ahí va, es el enlace del jumpboard, ok, el jumpboard, le decimos acá, ok, un tablero, ok, si lo lograron por ahí entrar, ¿están? tenemos cuatro compañeros por ahí, todos los demás, adentro, en Google, Karen, Subir, Hugo, Itzel, Javi, Nancy, Silvia, Zaira, ahí el enlace, ahí está el WhatsApp, les mandamos, elija usted una hoja, una hoja, no le pongas un nombre, ¿qué le va a poner usted? Yo tengo que poner, tiene que poner la información, la información de, de esta actividad, y ya consiste en colocarle estas indicaciones, ahí te van, te van al WhatsApp también, ok, ahí te van al WhatsApp también, ok, ¿qué indicaciones son? Ya mencionábamos, mira, indicación número uno, en la cabeza, debes de colocar tres ideas que no dejarás de quitarte, por ningún motivo de tu vida, en lo que es en tu boca, vas a colocar tres expresiones, de las que has tenido que arrepentirte en tu vida, en tus ojitos vas a colocarte, cuáles son las cosas que has visto que te han impactado, impresionado, buenas o malas, frente al corazón, cosas tristes también, el corazón puede ser tres amores que nadie te arrancará de tu vida, por ahí más, frente a las manos, qué acciones buenas e imborrables has hecho en tu vida, y en tus pies, cuáles son los errores que has cometido en tu vida, quizás, y tres características físicas tuyas, tres valores que te caractericen, de ti y de tu persona, y no le coloques tu nombre, no le vayas a colocar tu nombre, nosotros vamos a descubrir de quién se trata ese autorretrato, quizás, de manera física, nos hemos visto en pantalla, ¿verdad? Nos hemos, entre ustedes ya llevan un año juntos, pero no se conocen, nada más se ven las clases los domingos, si de ahí ya no se mandan ni mensajes, o no, no hay así como, esa, ese conocimiento, la de compañero, del amigo, amiga, verdad, que está aquí, me crees, que, a pesar de que estamos de modo online, verdad, también somos, algo, personas, y, siempre es bueno contar con, el grupo de, uno de nosotros, verdad, que es una situación, una entrevista, que nos descompáñemos, nos estamos muy bien, verdad, eso es muy, muy bueno, y, en el caso, eso se fomenta, ¿no?, se fomenta los valores, para que usted pueda sentirse, en esa camaradería, de grupo, en ese buen ambiente, de amigo, ¿verdad?, no, 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 aquí estamos, y agregando a los compañeros que han faltado, la forma, porque ese no se cicló, y agregando a la receiver, una capable. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y para una nueva página. Aquí en la parte superior. En medio. Aquí vienen las hojas. Miren. Y aquí al final. Está una flechita que dice siguiente marco. Ahí le dan clic. Y se hace otra hoja. Tres. Cuatro. Cinco. La hoja seis de siete. La hoja siete de siete. Y si quiere una hoja ocho. Clic. Ocho de ocho. Y así me pongo a siguiente hoja. Ojas para cada compañero. Una hoja cada compañero. aquí están para siguientes hojas y a la fecha anteriores son marcos anteriores aquí les llaman marcos yo les llamo hojas, ¿verdad? pero son marcos desde aquí así se hacen hojas nuevas siempre te da como de vista previa como que tres hojas pero pueden ser más hojas dependiendo de los alumnos que sean si, ahí tienes tu boca nada más ok se llama Jamboard Jamboard sin título voy a poner el nombre, se llama esta actividad se llama el autorretrato el autorretrato del tercer semestre ahí está ok si, del celular viene ahí esa opción la flechita ahí viene esa opción de click por ahí busquenlo si desaparece ok 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 vamos y vamos con esta actividad estaremos concluyendo en este momento ¿verdad? esta sesión número bueno no es sesión uno recuerden que la sesión uno comienza hasta el primero de octubre para ustedes primero de octubre hoy solamente es una bienvenida un encuadre una presentación general del curso y también presentación de las autoridades del organigrama de la institución y sobre todo saber cómo estamos quiénes seguimos por aquí quiénes por ahí ya causarán mejor baja en el caso del maestro Gonzalo que nos reporta que nos ha conectado últimamente entonces hay que checar qué pasa con él si podemos rescatarlo o repetir al semestre número dos va a depender lo que las autoridades nos indiquen y bueno los pagos ya se están por actualizarse si es que ya hicieron sus pagos ¿verdad? y si no bueno ponense el corriente con la doctora Nélida Vázquez Luna en su casa oficina en Álamo o vía whatsapp llamada para que esté todo esto actualizado ok y bueno ya estamos viendo los programas que aprenderemos durante estos cuatro domingos de nueve de la mañana a doce de la tarde dos y media más tarde dependiendo del ritmo de grupo terminamos pronto la actividad pronto también saldremos ¿verdad? entonces nos dedicaremos de lleno a eso ok usted ya podrá revisar la plataforma a partir de este momento quienes falten por ahí en la tarde de hoy a más tarde antes de las seis están ya en el sistema ahorita hay detalles de la plataforma desde ayer y hoy como detallitos de error así que antes te pongo los integrados de la plataforma para verificar que podría ser ok ok bueno ok ahí estamos ahí vamos muy bien vamos a revisar cómo vamos de momento ok vamos a ver una nueva cuenta aquí no es tu que nos faltó cuenta un usuario también aquí Gracias. ¿Algún correo, maestro Hugo, que nos quiera comentar por aquí en el chat o un audio, un correo electrónico? Un correo por ahí, por mail, gmail. Sí, por ahí maestro Hugo. No voy a poner un correo, si fue falso, pero se puede publicar, no hay ningún problema que vamos a tener su cuenta. Maestro, ¿terminamos? ¿Se guarda solito? Ah, sí, sí, una pregunta. Cuando termina, se guarda automático, no hace falta que borre nada, ya todo está registrado. Ustedes pueden entrar al enlace, los estudiantes igual pueden entrar al enlace, como maestra cuando mande un Jumbo, puede entrar al enlace la vez que desee, siempre cuando tenga internet, datos, todo esto se puede guardar automático. Si usted lo quisiera descargar, mire, como PDF, lo puede descargar como PDF y llevarlo impreso, mire, de los tres puntitos, viene aquí más acciones, puede poner un nombre a su actividad. Yo le puse el autorretrato del tercer semestre, grupo B, lo puede descargar, guardar como imágenes, borrarlo, hacer una copia. Lo puede compartir a su audiencia por medio de un enlace, pero recuerde que el enlace aquí debe decir editores, para que ellos también puedan escribirle. Si ellos le ponen lector, solo podrán verlo, no podrán escribir nada. Editor permite que ellos puedan construir y copia el enlace y ya puede enviarlo a su grupo de WhatsApp, para que sus niños o jóvenes estudiantes puedan trabajar. También tiene aquí una opción de establecer fondos, puede poner un fondo de, como de puntitos, miren, de líneas, un fondo de cuadrícula, fondos de cuadrículas grises por ahí, azul, negro. O puede buscar una imagen de fondo de su laptop, o aquí en Google Imágenes, puede poner ahí, este, no sé, la playa, voy a poner ahí. Ahí voy a poner la playa y voy a poner como fondo, a ver si deja ahí. Mira, estoy, mi silueta en la playa, miren qué bonito. Ok, ahí dice establecer fondo, miren, establecer fondo. Y aquí tiene para que tú elijas una imagen de fondo. Y no necesitas descargarla de internet, ya automáticamente hay una, hay un buscador de Google interno, donde puedes colocar lo que tú desees y se coloca como fondo. Este de borrar marco, no lo presiones porque vas a borrar toda tu hoja. Vas a borrar toda tu hoja. Entonces, este no, ok. Y de ahí fuera todo esto, lo que ya viste es por acá. El láser, es como para apuntar algo, remarcar algo importante. De aquí, poner un texto, una flechita o algo que tú desees a ocupar, ¿verdad? Otras imágenes que quieras colocar. Puedes tomarte una foto de tu cámara web también, puedes activar la cámara. Y, este, borrar, remarcar algo, etcétera. Y si lo quieres imprimir, acuérdate que lo puedes bajar como PDF. Ok, descargar como PDF y lo puedes imprimir. Muy sencillo el Jambor, ¿verdad? Pero muy interesante, puede servirle a lo mejor a algún maestro, maestra. Mira, aquí colocaron flechitas bonitas, como imágenes. Órale, qué bonito, miren. Ok. Acá una bonita imagen, miren, de una silueta ahí convenina. Muy bien, con imagen de fondo y de maripositas, miren. Qué bonito. Acá colocan una imagen de fondo, miren, ya vieron cómo se coloca imagen de fondo. ¿No vieron? Aquí dice establecer fondo, cambiar fondo. Y ahí vienen varias opciones, pero hay una que dice que puedes insertar una imagen. Ahí puedes poner una imagen. Google Imágenes. Le pones, ¿qué quieres? La playa, el bosque, selva, no sé, algo que tú desees. Y lo adjuntas, miren. Así como lo ha hecho acá la compañera maestra, ¿verdad? Tiene. Ok. Ese se llama Jambor. Es un tablero colaborativo. A lo mejor ya lo habían ocupado, ¿verdad? A lo mejor ya lo sabían, bueno. Si no, bueno, aquí ya están aprendiendo. Utiliza algo que les puede servir en su trabajo, ¿verdad? Esto no viene como que de producto como tal, ¿verdad? Pero es importante que las herramientas o plataformas vayan aprendiéndolas, vayan conociéndolas y aplicándolas en su trabajo. Ok. Esta es la actividad número uno inicial de esta bienvenida, de este encuadre. No vamos a dar a conocer de momento quiénes somos. Hasta el próximo domingo vamos a iniciar con esto, a ver quiénes la hicieron. Y vamos a comentar ahí en el espacio de su marco, de quién se trata. Ah, yo creo que eres tú, este, no sé. Eres tú, Yanuari. Yanuari. ¿Yaruni o Yan... Yaniru. Eran recomiendo el nombre. Ok. Yasmín. ¿Me ves tú, Javi? ¿Eres tú el de la silueta? ¿O eres tú, este, Silvia? Vamos a ver si se identifican, si es que saben quiénes son ustedes. A lo mejor como no prenden ni la cámara, no las prendemos a veces. Bueno, aquí por falta de internet también, pero a veces no, no las prendemos. Y como que no conocemos totalmente quiénes somos ahí. Quiénes estamos por ahí. Quiénes estamos a estar pendiente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿ok? Muy bien. Ok. Bien, pues esa es la actividad. ¿Sí observaron cómo se coloca imagen de fondo, maestras, maestros? ¿Alguien no lo vio? Dígame, no lo vi. ¿Cómo se le pone una imagen de fondo? Maestro, ¿cómo se descarga el PDF? Maestro, ¿cómo podemos crear un Jamboard? ¿No vi cómo se hace un Jamboard? Este, coméntenme si alguien no lo movió, no lo chicó. Yo le repito nuevamente para que pueda aprenderlo bien. Como fianza, fianza, pregunte para que podamos apoyarte, ¿verdad? En esta instrucción. Así. Este, Jamboard. ¿Sabes cómo insertar marco de fondo? Como este, un fondo, como aquí de la playa. Como colocar pechitas ahí, cuadro de texto. No puedes imprimir esto en un PDF. No se puede imprimir esto en un PDF. Fácil, nada más. Simplemente, en los puntitos suspensivos, verticales. Ahí, descargalo como PDF. Y listo. ¿Ok? Tenemos ya varios compañeros. Vamos a ver quién están por aquí. Está un ajolotito, una cabrita, un lebrilope, dice aquí. Una nutria, una ovejita, un manatí, un chacal, dice. Chacal, no. Un pulpo, dumbo, dice. Ay, qué cosas pone aquí en Google, ¿verdad? Pero son así como que se autoidentifica. Que es como, perdónimos, ¿verdad? Pero, sí. Me mandé. Muy bien. Me habló, pero ya se le... Creo que no, allá es. Esas imágenes, este... Estas imágenes, ¿cómo se generan? Esa que aparece ahí como la cabrita o qué es. Ah, ya. Lo que usted estaba mencionando. Sí, estas imágenes las genera automáticamente en Google. Cuando usted hace una presentación en Google, por ejemplo, y va a compartirlo a la audiencia, ya sea un Jamboard o una presentación en PowerPoint de Google. Porque recuerden que Google también trae estas opciones. Miren, Google trae muchas aplicaciones aquí. En esos como seis, nueve puntitos que dice aplicaciones de Google. Estos traen muchas funciones. Y muchas de estas son compartibles. Por ejemplo, el chat es compartible. Lo que es un documento de Word, que también tiene como tipo Word. Google también puede trabajar usted aquí. Es compartible la audiencia. Presentaciones como tipo PowerPoint también tiene Google. Por si no tienes Office, puedes ocupar los documentos, presentaciones, hojas de cálculo. Son similares a Office. Y no necesitas tenerlo descargado. Ya está automático para trabajarse en línea. Y de ahí puede trabajar. También tiene Classroom, Jamboard. Entonces, estas aplicaciones de Google, cuando usted las comparte, como lo hicimos aquí en esta ocasión del Jamboard, cuando usted lo comparte al público, y les manda ese enlace, automáticamente cuando entran al enlace, lo que es Google les coloca estos eudónimos, estas imágenes. No dice exactamente quiénes son. Solo te muestra que ellos están ahí. Ajá. Pero no sabemos quiénes son. A menos de que ya usted detecte que usted es esa persona o este ícono, ¿no? Que aparece. Pero automáticamente aparece. Ya ustedes en la presentación que se genere, por ejemplo aquí, ya podrían colocar su nombre. Esta actividad está hecha por, y ya podrían poner su nombre. Pero sin automático vienen por default. Esas indicaciones. Esos, este, o que, nombres, o lobos, o imágenes. Gracias. Ajá. Sí, sí. Como animalitos, ¿verdad? Son ahí. Ok. Colóquenle una imagen de fondo, acuérdense al final. Una imagen como lo ha hecho aquí la compañera mía. Una imagen de unas florecitas y una mariposa monarca. Ahí bien. Ok. Vamos a alcanzar a ver algunos de los mensajillos por ahí. Ajá. Ok. Algunos de los mensajitos por aquí. Hay bastantes. Qué creativas son las maestras. Siempre las maestras dándonos el ejemplo ahí a nosotros los maestros. Tienen esa creatividad, esa curia, esa creatividad para generar y hacerlo todavía más. sorprendente de lo que ya tiene estos recursos, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Culminar la maestría, seguir cumpliendo mis metas, estar cerca de mi familia, los logros de mi perseverancia, constante preparación, no puedo, no lo hice bien, no voy a seguir, dejar que mi enojo me domine en algunas situaciones y no obedecer a mis padres cuando intuyen algo. Cuando intuyen algo, confiar en algunos compañeros, mi abuela, mis hermanos y mis papás, son lo que dice la maestra que corazón es corazón, respeto, tolerancia y comprensión, sus valores, características físicas alta, pero largo, delgada. vamos a descubrir más adelante de quién se tratará. Aquí nos comenta otra maestra, ser feliz y seguir preparándome y ayudar a los demás, sus metas, cosas que ha visto, un accidente, ver fallecer a un familiar, algún paisaje, también algo que les haya impactado su vista, los ojos. ¿Ok? Dice palabras que ha mencionado, ¿verdad? Que han ofendido quizás, no me importa, dice, haz lo que quieras, estoy de acuerdo, no es tan fuerte eso, ¿verdad? Ok, mis papás, su hermano y su pareja, su corazón, ¿ok? Ayudar a los demás y hacerlos reír y escucharlos. ¿Sueles buenas? Y cometidos de errores, dice, no ayudar cuando pude hacerlo, ir a hacer algo que no querías. ¿Ok? La maestra chaparrita, cabello pestaño y liso. Y se considera una persona alegre, respetuosa, empática y muy divertida, ¿ok? Ella es la maestra, vamos a descubrir la próxima semana a quién se tratará, su compañera. También tenemos aquí a la maestra que nos dice que en su boca autosabotear, se dice, se ha autosaboteado a sí mismo. ¿Qué dirán los demás? Ponerme en último lugar, ¿ok? ¿Ok? Nuestro ojito dice que ella ha visto la bondad de la gente, los dones de las personas y el gran poder que tiene ser positivo o negativo en la vida, dice, cabeza, dice, que dar siempre lo mejor de mí en lugar, en mi lugar, dar siempre lo mejor de mí en cualquier lugar, tener éxito en todo lo que hago, tener todo lo que, todo lo puedo hacer, dice, ¿ok? Sí, así es. Muy bien, en su corazón, amor a su familia, a su vida, a sus logros, muy bien. Muy bien, ¿de quién se tratará esta silueta, este retrato? Tenemos otro retrato, dice que ella es, en su mente, ser perseverante, alcanzar sus metas, ser la mejor versión de sí misma, ¿ok? Lo que ha podido observar en su vista, dice, la muerte de un familiar, fallecimiento, el morir a su masculinidad y un bonito atardecer, ¿ok? Pues, ¿qué ha dicho? Que se ha arrepentido, dice, no puedo, ¿qué van a pensar los demás? No es para tanto, ¿ok? Su corazón, su papá, su hija y hermanos, ¿ok? Hermanos, escuchar, estar presente, ayudar a quien lo necesita, ¿ok? Sus pies, errores que cometieron, dice, decir algo que no pienso, y siento herir a los que amos, ¿ok? Muy bien, muy bien, ahí está, y se trata esta silueta, siguiente silueta nos dice que, ella, en su mente es continuar con sus metas, el cuidar, su salud, dar lo mejor de sí misma, ¿ok? y en sus ojitos dice, un accidentado, un cráneo descubierto, un cuerpo saliendo de bolsa negra, diabéticos, perforados, ¿ok? Situaciones muy fuertes, ha visto aquí la maestra, cosas que ha dicho, no me importas, ¿ok? Bueno, si no está fuerte, que sus malas acciones, dice, buenas, ¿ok? atender a personas que no te aceptan, dice, ok, ok, muy bien, en su corazón, amor propio, amor a mi familia, amor a mi hijo, muy bien, en sus pies, dar puntos de vista cuando no lo piden, dice, ok, muy bien, ¿de quién se tratará esta silueta? Ok, lo vamos a descubrir el próximo domingo, dice, no puedes, cosas que ha dicho, no puedes, no llores, no pasa nada, dice, ok, porque ha visto que le ha impactado, personas falleciendo, entrar al teletón, dice, inclusive, ok, le ha impactado, caímos, la atención de los niños, personas, hay cosas de violencia, que ha visto, ok, su mente, autorrealización, salud física, emocionante, ella misma, bien, esta familia, ok, en sus manos, hay acciones buenas, ayudar a apagando incendios, ok, visitar enfermos, ayudar a niños, con problemas, ok, en su corazón, padres, hermanos, y abuelitos, ok, muy bien, y en sus pies, dejar mis estudios, hacer cosas cuando estoy enojada, ya estar en cosas innecesarias, ok, gracias, está la silueta de, ¿quién se tratará esa silueta? Colocó esta flechita desde Cupido, miren, bonito también, muy bien, y acá, tú ya no tenemos, quién está bien en mi cabeza, soy merecedor, soy inteligente, soy capaz, muy bien, en la boca, me arrepiento de, está bien, como tú quieras, sí, sí, ok, corazón, mis padres, mis hermanas, y mis gatos, ok, muy bien, aquí están las siluetas de los compañeros, el próximo domingo estaremos comentando, de quién se tratará esta, esta silueta, sí, cada una de ellas estaremos comentando, de quién se tratará esa silueta, el próximo domingo, ok, pues bueno, hasta aquí dejaremos esta, esta transmisión en vivo, de esta información, no era como tal una sesión, era importante que se conectaran, porque es lo que nos está solicitando, y crees, para todas las sedes, todos los grupos, actualmente se encuentran también, en estas indicaciones, ok, entonces nos estaríamos viendo, primeramente Dios, el próximo domingo, a la misma hora, mismo canal aquí en Zoom, a las nueve de la mañana, está bien, si está, está bien a esa hora, pero ustedes me indiquen también, domingo, nueve de la mañana, ok, y pues bueno, eso sería de mi parte, todo en esta, en esta ocasión, agradezco a todos los que se conectaron, en esta, mañana, de domingo, 24 de septiembre,